un postre imperdible para celebrar feliz día de acción de gracias una tarta deliciosa y fácil de preparar ahora hacemos el relleno para la tarta es muy simple y queda buenísima con el puré de calabaza las cinco especias la receta te la dejo en la descripción para que copies con calma y prepares o también puedes darle clic al enlace que aparece en la parte de abajo que te llevará al vídeo completísimo y en sólo 10 minutos aprenderás a hacer la masa sable el relleno y el caramel a las cinco especias